La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 el misterio de esta vida tengo que descubrir el misterio de esta vida yo sé que vais a vivir el tiempo que dios nos diga el tiempo que dios nos diga y tú me daba con teo me diste mucho con teo como yo no lo quería entre a nada me veo a ti me veo a ti me veo que lo quiero hasta lo que tiene grana un dero quiero también lo granahí nos emborrata y se va y descena y se va y descena y esto es lo mío me beso la matita y me leo Y tú me vas con yo, te dije mucho mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, como yo no quería entrenarme, aquí me veo. Y tú me vas con yo, te dije mucho, yo no quería entrenarme, aquí me veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!